Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Griselda Casellín Cruz. El día de hoy vamos a revisar un tema de la materia la ética en el cuidado de sí y del otro, lo que se refiere a la diversidad de género e identidad sexual. Bien, para comenzar quisiera que reflexionáramos sobre la pregunta ¿qué responsabilidad tenemos para respetar a todos y a todas? Recordemos que nuestra sexualidad ha sido marcada desde nuestra infancia, desde decir el color azul para los niños como el color rosa para las niñas, los carritos para los niños, las muñecas para las niñas. Tenemos que tomar en cuenta que todos y todas somos personas, que todos y todas tenemos similitudes y diferencias en comparación con otras personas, ya sea al interior de nuestras familias, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, todos poseemos diferencias. Estas diferencias existen en todas partes, en nuestra forma también de pensar, de vestir, de hablar, en el cómo sentimos y en nuestra sexualidad. Así como podemos ver en la siguiente imagen, existen diversos colores, diversos sabores, diversas texturas. Al igual existen diversos deseos, diversos placeres y el placer y el deseo y el amor no tienen color, ni tienen género, ni raza. A lo que en esta diversidad de diferencias entre las personas la conocemos como diversidad sexual o orientación sexual. La CONAPRED nos hace referencia a todas las posibilidades de asumir y expresar y vivir la sexualidad, así como asumir identidades, preferencias sexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, sentimientos y sensaciones y deseos tienen el derecho de existir, manifestarse, es decir, contestar el cómo soy, cómo me identifico y cuál es mi orientación sexual. Es decir, las personas tenemos y podemos experimentar sentimientos de deseo, de atracción, de amor, hacia personas del mismo sexo, hacia personas del sexo opuesto o inclusive hacia personas de ambos sexos. Esta realidad existe en todas partes, sea aceptada o no en todas las épocas. La OMS eliminó a la diversidad sexual como una enfermedad en el año de 1990, por lo cual no podemos seguir considerando una orientación sexual como una enfermedad. Pero, ¿cuántas diferencias, cuánta diversidad existe en esta orientación sexual? Antes de conocer estos conceptos de la diversidad sexual, aclaremos algunos conceptos que tal vez ya has de ver manejado en tu etapa educativa. Primero, definamos que el ser humano es una persona sexuada. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos nacemos con un órgano sexual y que esta característica sexuada la podemos vivir o la podemos caracterizar según nuestra vivencia. Y a esta forma de vivir, esta característica sexuada, se le conoce como sexualidad. Ese es el primer concepto que quiero que tengas claro, porque esta forma sexuada que tenemos los seres humanos proviene de nuestro sexo biológico. El sexo biológico tiene que ver con tus genitales, con tus hormonas y con tus cromosomas. Es decir, si tú tienes como genitales un pene y tus hormonas son espermatozoides, tu cromosoma correspondiente es el XY, que quiere decir que eres hombre. Por lo contrario, si tu genital es una vulva, tus hormonas son óvulos y tu cromosoma corresponde a XX, tú eres mujer. Este sexo biológico es el que te determina, inclusive antes del nacimiento, para saber el género, hombre o mujer. El otro concepto que quiero que tengas presente es el que corresponde a la identidad sexual, que responde a la pregunta, ¿cómo te sientes? Si tú te sientes hombre, eres hombre. Si tú te sientes mujer, eres mujer. Y esto no tiene que coincidir con tu sexo biológico. Es decir, tú puedes tener un genital, un órgano reproductor masculino y puedes sentirte mujer. Y viceversa, puedes tener genitales femeninos, un órgano sexual femenino y puedes sentirte hombre. A esto lo conocemos como identidad sexual. Partiendo de esto, vamos a conceptualizar entonces cuál es esta diversidad sexual que existe allá afuera y que muchos seguimos estando en este hermetismo de que solamente la heterosexualidad es la que podríamos tomar como válida. Pero no es así, ¿verdad? Vamos a entender entonces que el primer término que podemos asimilar es el de heterosexualidad, que se refiere a las personas que tienen atracción sexual por el sexo diferente o el sexo opuesto. Es decir, el deseo de un hombre hacia una mujer y viceversa, de una mujer hacia un hombre. También tenemos el concepto de la homosexualidad, que es la atracción de un hombre hacia un hombre y de una mujer hacia una mujer. También hay los que tienen el deseo sexual hacia ambos sexos. Es decir, hay una persona que puede sentir un deseo hacia un hombre tanto como hacia una mujer y a ellos los conocemos como bisexuales. Hay otra orientación sexual que no era tan reconocida como hasta ahora, que es el pansexual. Este tipo corresponde a aquel deseo que sienten, no importando el género, el sexo, la orientación sexual. Una persona puede sentir deseo igual por un hombre, por una mujer, por una persona homosexual, por una persona bisexual, como una persona transexual. También existen aquellas personas que no sienten deseo por nadie. Tú puedes no sentir deseo por ninguna persona y a esta característica se le conoce como asexual. Es decir, no sientes deseo ni atracción sexual por ninguna persona. Por otro rubro están las personas transgénero. Ellas vienen más en esta parte de la identidad sexual que corresponde al cómo se sienten. Ellos tienen un sexo biológico diferente a lo que en su comportamiento y en su aspecto físico inclusive representan. Estas personas en algún momento, de acuerdo a esta variación en lo transgénero, pueden decidir hacer cambios inclusive en su propio físico, en su propia personalidad. Las personas pueden o no identificarse como heterosexuales, como lo vemos en la siguiente imagen. Las personas pueden ser o no identificadas de acuerdo a su orientación sexual. Pero esto no quita que nosotros podamos etiquetar a estas personas por la orientación o preferencia que tengan al elegir o al poder vivir su sexualidad. Aún no sabemos con seguridad qué determina a la orientación sexual. Por lo que estos deseos no pueden modificarse con medicación a través de terapia o la religión, ya que los deseos como los comportamientos pueden ser modificados o cambiados según las circunstancias. Entonces, no podemos categorizar a una persona por el gusto o la diferencia o la decisión que ella asuma para vivir su sexualidad. En la actualidad podemos encontrar diversidad de orientación sexual en todas partes. En el trabajo, en la escuela, con los amigos, inclusive a los lugares donde nosotros concurrimos a divertirnos. En todos lados y en todas partes existe una diferencia entre las personas. Por lo que nadie tiene derecho a molestar a nadie por nuestros gustos, nuestras prácticas o identidades. Somos distintos y merecemos un mundo distinto para todos y todas. Es decir, cuando tú tengas el contacto con alguien que no congenie con lo que tú en ese momento determinas para tu vida, lo que te corresponde es respetar esa diferencia entre las personas para generar una convivencia social armónica. No podemos caer en este tiempo en el que estamos viviendo en este estigma, en esta discriminación. No podemos seguir siendo parte de la discriminación hacia estas personas. Como podemos ver en la siguiente imagen y nos explica muy bien la parte de cómo en cada sociedad existen sentimientos sobre la diversidad sexual. Hay personas que pueden sentirse muy cómodas de convivir con personas diferentes a lo que ellos comúnmente vienen tomando como realidad de vida. Pero hay personas que el sentimiento por estas diferencias los puede llevar a generar inclusive sentimientos negativos de rechazo, de discriminación, de aislamiento. Esta aversión o estos sentimientos negativos que en muchas realidades que estamos viviendo generan violencia se conoce como homofobia. Y la homofobia causa discriminación y estigmatización en las personas. Desafortunadamente, el rechazo a estas personas ocasiona que se vean dañadas, que se vean violentados sus derechos. No podemos ser partícipes de esta violencia que sufren las personas por la orientación sexual que deciden tener. Como vemos en la imagen, como nos enseña y nos muestra el tema, la estigmatización y la discriminación aísla a las personas. Hace que se sumerjan dentro de sí mismos considerándose ellos mismos excluidos del entorno en donde viven. ¿A qué me refiero? Que una persona que se siente estigmatizada y discriminada prefiere no afrontar el rechazo del entorno del que vive, inclusive familiar. Desafortunadamente, a veces es la propia familia de donde empieza el rechazo y la discriminación. Y entonces optan por cerrarse, optan por aislarse y no expresar sus sentimientos. Imagina qué complicado es para una persona no poder expresar lo que siente, lo que vive. Imagínate encerrado en un cuadro pequeño en el que no tienes ni chance ni siquiera de respirar por ti mismo si no tienes la autorización de alguien más. Esto mismo viven aquellas personas que tienen la decisión de expresar sus sentimientos, su amor, como el que hablamos ahorita, que no tiene un color, que no tiene un género, que no tiene una raza, que no puede tener ese derecho de expresar lo que siente por otro y expresarlo en lo que nosotros llamamos amor. Entonces, hagamos conciencia en esta parte de cómo nos relacionamos con los demás a través de nuestra identidad sexual. Entendamos que nuestra identidad sexual no tiene que ver con un color de piel, ni con un color de raza, ni con un color de bandera. La identidad sexual es un derecho que todos como personas tenemos para poder vivir nuestra sexualidad. En la siguiente imagen podemos observar que en esta reflexión del tema, de acuerdo al ejemplo que te acabo de dar de la cajita oscura, el cómo se siente. Quisiera que en este momento, si tienes a la mano tu lápiz y tu cuaderno, reflexionáramos sobre lo que acabamos de hablar. Y quisiera que escribieras en ese espacio dos sentimientos que te ocasionen el sentirte igual a tu entorno. ¿Qué te genera? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente sentirte parte del contexto en donde vives? A la par, quisiera que escribieras otros dos sentimientos de cómo te sientes cuando encuentras en ti algo diferente al entorno en donde te estás moviendo, desplazando en ese momento. ¿Qué pasa en ti? Ahora, ya que pusiste cuáles son esos dos sentimientos, recapitula aquellos instantes en los que no te sentiste encajado en el ambiente en el que en ese momento te encontrabas. Para que me entiendas más, en algún momento yo creo que has podido ser partícipe de una convivencia y no falta el momento en el que cuando tú te vistes te encuentras muy alegre, muy motivado para ir a esa reunión. Y no falta, ¿verdad? El amigo que de repente te dice, oye, como que ese pantalón no te queda bien o como que esa blusa tiene, no sé, un algo, ¿no? En ese momento, clic, en automático tu estado de ánimo cambia. En ese momento tu estado de ánimo se paraliza y es como si te vieras en una burbuja inmensa, en un espejo que te rodea 360 grados y empiezas a decir, estoy mal, me veo mal, me siento mal. Y aunque todos alrededor tuyo están en el punchis, 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 punchis y en la diversión y en las carcajadas, tú ya estás en ese sentimiento interno de no sentirte parte del contexto. Y entonces, ¿qué se generan? Sentimientos negativos. Desafortunadamente las personas y nuestra capacidad cognitiva nos da para generar sentimientos negativos más que positivos. Y empezamos a atacarnos, empezamos a hacer despectivos con nosotros mismos y generamos situaciones hasta de ofensas propias y hacia nuestra persona. Por ello es importante que analicemos esta perspectiva y quisiera que contestaras esta siguiente pregunta. ¿Cuáles son los sentimientos que asocias con el hecho de ser similar a otras personas? Generalmente estos sentimientos son positivos, son de ánimo, son de agrado y son lo que te hacen ser partícipe. Pero ¿qué pasa cuando, como nos dice la siguiente pregunta, cuáles son las emociones que asociamos con sentirnos diferente? Como ya lo veníamos hablando, generalmente los sentimientos que asociamos cuando sentimos que no encajamos a una situación son negativos. ¿Hasta dónde llega esa negatividad en ti? Ahora, yo creo que has sido partícipe en algún momento del trato que se le da a alguna persona cuando tiene una diferencia que no compagina con los demás. Y quiero que pienses en esta pregunta. ¿De qué forma las personas que se consideran diferentes tienden a ser tratadas por otras personas? ¿Es correcta esta clase de trato? ¿Tú consideras que tratar a una persona por sus diferencias de una forma despectiva es correcto? ¿Ayuda? ¿Colabora? ¿Nos construye o nos destruye? Sigamos analizando. ¿De qué forma quieres ser tratado cuando te sientas diferente? Porque nos vamos a hacer un poquito empáticos en el que no solo aquel que decide vivir su sexualidad de manera diferente, quiere decir que es aquel que debe de ser señalado. Tú mismo, a lo mejor, estás en este momento atravesando esa inquietud. Generalmente las personas tenemos esta duda, este gusanito dentro de nosotros en la etapa de la adolescencia, cuando no sabemos nuestra orientación sexual. Aún no alcanzamos esa definición. Y es obvio que sientas estas inquietudes. ¿Qué va a pasar en el momento en el que tú quieras externar esta sensación de no tener claro tu identidad sexual y que alguien, lejos de tener una orientación contigo, un apoyo, un respaldo, te vea como bicho raro? Entonces, ¿cómo quieres ser tratado? Sigamos analizando el tema. ¿Tienen las personas que son diferentes y que no le hacen daño a nadie los mismos derechos que todas las demás? Piensa en ello. Como te habrás dado cuenta, en los medios de comunicación en la actualidad, ya existen grupos de personas tanto heterosexuales como homosexuales que se han unido para combatir y educar a las personas en contra de la homofobia y la aceptación a la toma de decisión en cuanto a su diversidad sexual. Estos grupos han generado acuerdos donde ellos puedan establecer relaciones de acuerdo a sus decisiones, incluso hasta la parte de formar familias. Estas declaraciones, estos diálogos han alcanzado espacios en donde todavía sigue el hermetismo hacia esta diversidad sexual. Es importante que las personas hagamos conciencia en que esta diversidad sexual existe. No es cuestión de un tema, no es cuestión nada más de una zona. Es una realidad a la que todos nos estamos enfrentando y que desafortunadamente nos viene generando violencia. Continuemos viendo la siguiente imagen que nos habla acerca de cómo debemos vivir nuestra sexualidad. Por lo que es trabajo de todos, no elevar juicios morales sobre las personas. Evita señalamientos. Si tú dentro de tu familia no tienes esta diversidad sexual, no quiere decir que en algún momento, en una parte laboral o en alguna otra fiesta o en alguna otra relación sexual, puedas encontrarte con una persona con una diversidad sexual diferente. Por lo tanto, no debes elevar juicios morales porque estos dañan. Recuerda que el respeto es la base para la sana convivencia. Que el respeto une a las personas. Que el respeto nos hace que vivamos en una convivencia armónica. Y que, como dice el dicho, trata como quiere ser tratado. Y que no a las etiquetas. No etiquetes a una persona por la diferencia que encuentres en su personalidad, ni en su orientación, ni en las decisiones de vida que tome. Yo creo que en algún momento y en tu etorno, no quieres ser etiquetado, ni quieres ser tratado diferente a los demás. Entonces, evita las etiquetas. Este tema es un tema más que de educación, de conciencia social. Recuerda que todos somos seres humanos y compartimos el mismo espacio en este inmenso globo terráqueo. Y que este espacio que nosotros ocupamos debe de ser utilizado por personas conscientes. Por personas, como lo dice el mismo concepto. Personas que sentimos. Personas que tenemos comportamientos. Que tenemos sentimientos. Y que en muchas ocasiones necesitamos que alguien se acerque a nosotros. Porque no puedas ser tú quien el día de mañana puedas darle una orientación, una guía, un apoyo. O salvar inclusive una vida que se sienta perdida porque no se siente aceptado por su propia familia. Porque esta diversidad ha atacado hasta algunas familias en pérdidas por no sentirse parte de personas que se aíslan tanto que han atentado contra su vida no acudiendo ni a hospitales ni a trabajos. Porque inclusive en los trabajos han sido rechazados, han sido marginados por su orientación sexual. Recuerda que nadie, nadie tiene el derecho de establecer el gusto ni el cómo debe vivir cada uno su propia existencia. Para que podamos establecer nuevamente la diversidad en la que vivimos, recordemos lo siguiente. La diversidad de género existe. No solo ser heterosexual es vivir en una normalidad. La heterosexualidad es de donde parte un mundo inmenso de personas que eligen cómo vivir su sexualidad. Recuerda que si tú en este momento tienes un sentimiento diferente a los demás, no te hace extraño, no te hace sentir fenómeno, ni tienes ninguna enfermedad. Solamente tienes una diferencia hacia el contexto en el que vives que no te hace que te excluya ni que te discriminen. Recuerda conceptos como que si sientes atracción por una persona de tu mismo sexo, puedes considerarte como bisexual. Que si sientes atracción por una persona del otro sexo, eres heterosexual. Que si sientes atracción por personas no importando su género, su orientación sexual, puedes considerarte como pansexual. Que si tu deseo sexual se inclina hacia una persona tanto como mujer como hombre, puedes considerarte como bisexual. Y que los transgénero son personas que tienen que ver en esta línea de la identidad sexual. El cómo se sienten independientemente de su sexo biológico. Que pueden representarse físicamente como personas transgénero, pero que en su personalidad o su sexo biológico los determina como hombres y mujeres. Espero que este tema te haya funcionado para tu crecimiento educativo. Me dio mucho gusto compartir este día contigo. Recuerda, soy la maestra Gris y que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.